Hola amigos de Distrito Acuaterraria, pues bienvenidos a un nuevo video, saludos a todos los que me están viendo y pues el día de hoy amigos les voy a presentar a una visita que tenemos temporal, ahora si que no tenemos tiempo definido pero pues llega aquí a visitarnos y a estar en el room Distrito Acuaterraria y también quiero amigos que me acompañen a alimentar las tortugas y al varano y al tegu que les vamos a estar dando un poquito de tilapia, un poquito de pollo y también unas cabezas de pollito que sobraron ahí que se les cortó la cabeza porque están congelados y pues vamos con este video sin más preámbulos, vamos con el intro a darle y bueno amigos pues aquí tenemos a la visita que por cierto ya por nombre Julia eso se lo puso mi primo que ahora si que le puso Julia y es un ejemplar pasado de lanza así que vamos a hacerlo un poquito lento, aquí lo tenemos, vamos abriéndolo y como pueden ver deje que enfoque, déjenme enfocar aquí vean amigos es una retic pasada de lanza que viene de mis amigos de fenireptiles que es una chulada y bueno amigos pues aquí tenemos a la super zoom fire, la vender que la neta es una chulada de retic, es la que nos visita por un tiempo indefinido no sabemos cuánto es una retic de mis amigos de fenireptiles, de ahí proviene en el cual esta me había encantado a mí pero estaba entre esta y la lemon glow que es la que yo tengo y pues yo me decidí por la lemon glow ya que dije ok ya tengo pues una moti la vender dije pues ya tengo una medio amarillona dije vamos por otro tipo de colorcito y me llevé la lemon glow y esta se la llevó mi primo que la neta se llevó una chulada de ejemplar que es una hembra que pues mi primo y yo cuando ya sean ahora sí que adultas que pasen tres años pues las pensamos cruzar con las que yo tengo con machos y todo ese rollo así que hay proyecto a futuro con estas así que vamos a instalarla en su topper porque en este topper la verdad a mí no me gusta, se ve bien opaco y pues lo voy a poner en uno como los que yo tengo a las demás retics y pues acompáñenme a acomodarlo y después alimentar al tegu, al varano y también a las tortugas al lagarto y a la concha blanda que hoy les toca poquito de pescado, poquito de pollo a ver que les toca así que vamos con esto ok amigos pues aquí tenemos su topper donde la vamos a instalar aquí tenemos su baldecito de agua donde va a tomar agua y aquí abajo pues tenemos la placa de calor y pues aquí tenemos a la red de mi primo la buena Julia y así la nombró él, la Julia es una super zoom file la vende una chulada de ejemplar la verdad es que la cámara no le hace justicia a los colores o sea si la vieran en vivo la verdad es de que sería otro show o sea se quedarían impactados porque es una chulada de ejemplar les voy a hacer unas tomas un poquito más de cerca para que la observen así que vamos con las tomas a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno amigos, pues aquí le vamos a dejar en su terraria temporal. Aquí ahorita. Y después le vamos a dar una ratita para que nos acompañen y se suscriban. Para que no se pierdan ese video alimentando a la buena Julia. Y pues vamos a alimentar a los demás reptiles que les falta alimentar. Ok amigos, pues aquí tenemos a la tortuga lagarto que está allá. Y como habrán visto en el video anterior, los tenía como unos toppers que eran de estos así con agujeros. Ya se los cambié. Los prometidos deuda dije que iba a mejorar. Y pues ya les puse uno más grande. Y con más agua. Para no estarle batallando con lo que viene siendo los toppers que tenía que poner como hasta aquí. Porque si no se tiraba con el agua ya pues con estos ya no le batallo eso. Ese era mi miedo de que se tirara porque si se hace un charqueadero. Se mojan mis retics y luego tengo los cables allá atrás. Y pues ni para qué contarles. Y aquí tenemos el alimento que es para el varano, para el tegui y para las tortugas. Así que vamos a alimentarlo ya sin tanto preámbulo. Así que vamos a empezar a darle de comer a este gordo o gorda. Todavía no sé si sea macho o sea hembra. Ok, ahí tenemos a la buena tortuga lagarto. Y vamos a darle un poquito de pescado. Ahí está. Una dieta muy variada hay que darle siempre. Vamos a darle ahora un pollito. ¡Gracias! 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 Con eso. Para también no sobrealimentarlo y volverlos obesos. Hay que darle en cantidades pequeñas. Pero adecuadas y bien completas. Ahora vamos con la tortuga concha blanda. A ver qué tal. Ok amigos, pues también le cambiamos a este su tope. Los dos iguales de una vez. Y allá está la tortuga concha blanda. Chulada de tortuga. Y podemos alimentarlo igual. A ver qué tal. Vamos a ver, ya lo vio. Vamos a acercarlo un poquito. Va a poderla grabar muchísimo mejor. Va a poderla grabar muchísimo mejor. Y ya lo vio. Y ya lo vio. Vamos a acercarlo. Vamos a acercarlo. No. Vamos a acercarlo. y bueno amigos pues ya desbarato un poquito en lo que se lo termina de comer vamos a alimentar también estas gordas que andan aquí querían hacer nosotros que éste le vamos a dar con un poquito de pellets marca ultra fresh aunque los vea están les falta un poquito de cambio de agua y una limpieza de cristal y pues éste se los termino y vamos a darle un último pedacito más o menos grande para que se entretenga y continuamos con más alimentando al varano y al tegu ok amigos pues aquí tenemos al varano al buen milton una chulada de ejemplar varano del nilo que vamos a alimentarlo aquí tenemos su comida menos más súper voraz Gracias por ver el video 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 No se olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que les llegue los nuevos videos que estaré subiendo Ahora si que ya me estoy poniendo filas para subir videos Y no se olvide seguirme en mis redes sociales que es distrito a cuaterrara tanto en Instagram como en Facebook Y también tenemos TikTok ahí hacemos alguno que otro video pero en donde estoy más activo es en Instagram Haciendo reyes, subiendo historias, contestando de todo, estoy subiendo ahí fotos y todo, actualizaciones de cualquier cosa Y pues aquí tenemos a este gordito, chulada, al buen babú, terminando de comer Y espero que les haya gustado este video Y nos estamos viendo en la siguiente historia, siguiente video ¡Adiós!